Está muy derecho, pero vamos a intentar. Uno, dos, tres, vamos. ¡Uy, qué chido! Chino, acá es muy buena. Vamos a ver dónde conseguimos una buena corrida. Chévere, ¿no? Sí, muy chévere. Lindo, lindo. Bastante. Así alta, saluda. Sí, muy chévere. ¡Saluda! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, muy chévere! ¡Vamos! Ya descendieron Ya descendieron Ya también se Mira las vaquitas como se ven Esos puntos blancos son vacas Uy ¿Vas a ver la cámara acá? Mira las veas No, 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 no Muy bien, está la aterrizada muy sencilla, poniendo los pies juntos, eso No, 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 no Muy bien, ángila, caigan Perfecto, chévere o no, cómo te pareció Daniela, buenísimo